Bueno chicos, estamos llegando ya a Abu Dhabi. Abu Dhabi como tal es una ciudad y vamos a ir a visitar la mezquita que es como decir, el templo de ellos. Ahí la podemos ver a lo lejos. Es espectacular. Ok chicos, ya estamos aquí. Miren ese espectáculo. Increíble, ese templo es espectacular. Hermoso, hermoso. Miren eso. Wow. Las punticas son doradas, es que ese pedazo es el de oro. La parte de arriba lo se ve. Son. Sí. Sí. Estamos ya en el interior, qué espectáculo el lugar. Lindo, lindo este lugar. Muy como que vamos a gastar todo el video con este lugar tan espectacular. Chicos, observen toda esta majestuosidad, por Dios. Bueno chicos, una última mirada. Y esas puntas, la parte más alta que logran observar, eso es de oro de 24 kilates. Hermoso, ¿no? Bueno chicos, nos despedimos de la mezquita de Abu Dhabi. Ya vamos a hacer otras actividades aquí mismo en la ciudad de Abu Dhabi. Ese es uno de los palacios de la familia real. Miren ese hotel, espectacular. Chicos, miren esta espectacularidad. Miren esto. Impresionante ese hotel, ¿no? Y obviamente un lugar como estos no sería nada raro ver un Lamborghini parqueado. Estamos en el Emirates Palace. Bellísimo lugar. Miren esto tan feo. Miren este hotel por dentro. ¿Será que no es un hotel cinco estrellas? No se alcanzan unos chicos de asombrar. Miren esto. Miren la altura. ¿Qué espectáculo de lugar. Definitivamente el dinero sí hace de todo. Abu Dhabi no tiene más edificios que Dubai, pero es mucho más rico que Dubai. Porque Abu Dhabi tiene el 80% del petróleo. Entonces, si Abu Dhabi quisiera comprar Dubai, lo podría hacer perfectamente. Qué belleza como se ve eso. Bueno chicos, ya es hora de un poco aventura. Estamos en el parque de Ferrari. Y vamos a hacer unas cuantas rides, montañas rusas, etc. Todas las actividades que podamos disfrutar en esta tarde. El calor es impresionantemente alto. Estamos hablando más o menos de 42 grados centígrados al que estamos de calor. Este parque queda en Abu Dhabi. Este parque queda en Abu Dhabi. Este parque queda en Abu Dhabi. Bueno chicos, vamos a terminar hoy con esta galería de estos superautos de Ferrari. Sencillamente brutal. Estos son todos los modelos de, digamos como los últimos modelos más bien de Ferrari. Vamos a dar una vuelta rapidita para que el video no se nos haga muy largo. Pero ustedes logren observar todos estos espectaculares ejemplares de los vehículos de Ferrari. En este parque hicimos la montaña rusa más rápida del mundo. Aquí está y la hicimos y les cuento que fue una sensación divina. Sentir toda esa presión del aire a esa velocidad impresionante. Miren estas bellezas. Y terminamos aquí con el último. Y esto es todo en cuanto al parque de Ferrari. Lo tengo que hacer con métalos de Ferrari. Te75. De Sensación de Pts. Igual es primera vez que aquí en nuestro versión Bura. La builds59. Gracias.